Hola a todos, Carlos aquí con un nuevo video de Dropshipping y Ebay y este video es un pequeño una pequeña introducción, una pequeña muestra de mis números en diciembre quiero, logré un número record hace el 6 de diciembre, eso fue hace dos días no había tenido chance de hacer este video, pero bueno, quiero compartirles un poco, mostrarles el número obviamente es porque estamos en holidays o se viene la navidad, todo esto entonces obviamente los números suben un poco más y bueno, rompí récord, 2.600 dólares casi 2.597, para no exagerar, pero o sea, una subida significativa en comparación a todo lo que había venido antes aquí de hecho, ustedes vieron que había compartido mis números previamente cuando se vino Black Friday y Cyber Monday y todo esto creo, Cyber Monday, sí, todo vino junto entonces bueno, estos números que están aquí, que pueden ver que casi alcanzan los 2.000 dólares fue cuando estuve en Black Friday, pero rompí récord, entonces por eso el video y quiero mostrarles también mis números, vamos a cerrar esto, vamos a minimizar esto también y bueno, aquí voy a tener que, como les digo, borrar, poner borroso el nombre de los productos obviamente no quiero, pues, que cojan todos los productos porque ese es el trabajo que ustedes tienen que hacer pero lo que yo hago con estos videos es mostrarles a ustedes que obviamente esto es posible lo que sí pueden ver es la fecha, por ejemplo, hoy estamos 8, los que dicen 9 es porque hay un problema en la zona horaria vamos a ver cuántos productos se ha vendido hoy 8, entonces, empezamos en el 1147 y vamos a ver cuántas órdenes tenemos hasta esto bueno, como pueden ver, hoy estamos 9, son las 9.39 del 8 de diciembre, entonces aquí está, hemos hecho como 30 órdenes más o menos el día de hoy, y solamente hoy, verdad, y este no fue el día que hice el récord, verdad, entonces como pueden ver las ventas van subiendo y subiendo y subiendo, Dropshipping y eBay claramente funciona está de más decirlo, pero me gusta mucho compartir esto porque cuando yo estaba empezando esto era lo que yo necesitaba ver, esa evidencia, esos números de alguien que los mostrara fuera abierto y todos preguntan cuánto es el profit, porque de nada importan los números de nada importa el número que mostré, de 2.500 dólares, si no digo cuánto gano gano alrededor del 10%, si uso gift cards gano más, si hay cashback en el producto en Amazon gano más si el producto es de Walmart, pues 10% o un poco más, se entiende lo que estoy diciendo pero bueno, vamos a ver el profit, también esto es lo último que voy a mostrarles vamos a poner del inicio de mes, entonces aquí 10 Gini tiene la posibilidad de mostrarles las ganancias esto simplemente se hace obviamente calculando cuánto nos costó el producto cuánto vendimos el producto y nos reduce las tarifas de Paypal y de eBay entonces no hay que llevar una tabla de Excel y llevar la contabilidad sin embargo, no está de más llevarla, verdad, pero bueno, eso ya es personal vamos a poner acá la fecha del 2017, del 01, ah no, es el mes, 12 del 01 al 2017 el formato que pide 10 Gini es un poco extraño, el primero del año, luego del mes y luego estamos en el día, vamos a poner 09 entonces vamos a darle search y esperamos que nos tire, acá está entonces obviamente de nuevo voy a poner borroso el nombre de los productos este, pero pueden ver acá a la derecha todos los profits que he manejado esto, ninguno de estos toma en cuenta las gift cards ni el cashback tampoco porque simplemente lo que hace mi compañera que trabaja conmigo es poner únicamente el precio al que se compró, al precio que se vendió, que se calcule Paypal y eBay fee ok, entonces como pueden ver hay algunas pérdidas también, ella le gusta tomar pérdidas yo cuando tenía mi tienda nunca, nunca tomaba una sola pérdida este, bueno, obviamente una que otra sí, pero las reducía significativamente ok, este, entonces, bueno, aquí están los números pueden ver, hay unas que son de 2 dólares, muchas de 1 dólar unas de 26 centavos, esto pasa porque nos cobraron muchos impuestos y el producto estaba calculado que no perdiera mis cálculos nunca pierde el producto, pero hay veces que vamos a ganar muy poquito como este que estamos por acá viendo esto pasa porque nos cobraron más impuestos de lo que teníamos pronosticados y nos baja muchísimo el profit, porque es como el 7, 8% entonces aquí, si no nos hubieran cobrado tantos impuestos se gana un 7, 8% más del producto, ¿verdad? entonces si el producto vale, por ejemplo, 100 dólares hubiéramos ganado 7, 8 dólares entonces, como para mantener la idea igualmente no estamos tomando en cuenta las gift cards ni el cashback pero vamos a seguir bajando porque al final, al final, al final ok, este es un super profit que tuvimos, 37 dólares este, y ya para bajar y hubo una pérdida de 19 que jamás yo hubiera tomado pero ella lo decidió tomar, eso es su parte y bueno, al día de hoy, una semana, llevamos 846 dólares de este profit neto sin gift card y sin cashback, ok entonces a esto le podemos sumar un 10% más entonces podemos hablar, estamos hablando de unos 84 dólares más como 920 dólares, ok entonces básicamente, esos son los números que estamos manejando en la tienda en esta tienda de eBay en diciembre y bueno, eso era simplemente lo que les quería compartir muchachos, muchísimas gracias por ver este video por favor denle like, comenten y suscríbanse ustedes saben que esto es posible solamente tienen que dedicarse sacar tiempo los resultados no se obtienen de la noche a la mañana pero bueno eso sería todo saludos saludos